En la presentación del nuevo uniforme de Alebrijes de Oaxaca, MBM Deportes platicó con Juan Manuel Cavallo, quien se mostró muy contento por mantenerse en la escuadra oaxaqueña. Bueno, la verdad que muy feliz, gracias a Dios tenía varias propuestas para seguir jugando en otros equipos, pero bueno, decidí quedarme acá, que es donde queríamos, donde estaba la familia muy feliz, y donde la gente lo hizo sentir muy a gusto, entonces estoy contento de renovar y de seguir el vínculo en Alebrijes, y nada, me gustó la playera, es una playera original, y sobre todo innovadora para la gente de Oaxaca, que es lo importante. Bueno, una pregunta obligada es, ¿cómo te encuentras de salud y sobre todo cómo va tu recuperación? Mucho mejor, mejor de lo que esperaba, mañana ya me voy a poner una máscara para ver si para la segunda fecha, o más tardar tercera, ya estoy jugando, así que esperemos que, bueno, necesita su tiempo el hueso, que tiene que hacer el callo y soldar, porque fueron tres fracturas en la cara, que no es fácil, pero bueno, uno quiere jugar, quiere estar, viene acá a jugar y trata de brindarse dentro del campo. La gente se preguntará, ¿qué es lo que traes en estos momentos en el rostro para ayudarte a la recuperación? ¿Podés explicarle también, por favor? Sí, como, bueno, tuve un choque fuerte, tuve una fractura en tres partes, y se me hundió parte del hueso para adentro, y esto lo que me hace es una cirugía y me tira el hueso para afuera, para que suelde para afuera. O sea, tengo que estar tres semanas con esto, estoy entrenando así, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, así que más la forma de jugar de uno, que trata de un juego muy físico, entonces bueno, para recuperarme y cuanto antes estar en el campo. El delantero argentino también nos comentó cómo se encuentra su equipo a par de días que arranque el torneo de apertura 2016 en el Ascenso MX. La verdad que lo veo, lo veo el equipo muy bien, muy dinámico, sabiendo lo que quiera, sabe a qué va a jugar el equipo, pero bueno, fútbol es resultado, ¿no? El sábado hay que ganar los tres puntos en casa. ¿Y el mensaje para toda esta oficina? Decirle que cumplan como siempre, ¿no? La verdad es que se inauguró el hito, han hecho una excelente entrada, esperemos que sigan yendo, que la gente lo necesitamos y nosotros el equipo se va a brindar. Yo creo que el equipo va a tener más agresividad que el equipo del año pasado, respetando todos los que estábamos, pero bueno, es un equipo más agresivo, esperemos que ganemos los partidos, que lo que quieren. Con imágenes, Abad Lucrecio informó, para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! Gracias por ver el video.